Ahí está la presentación de la Jaiba, del Tampico. El Campa Ruiz, que es una de las caras nuevas que tiene este equipo en la portería. Ramos, Río, Rivera y Muñoz. Soto y Domínguez en medio campo. Con Ramírez en el arco, Casillas, que ocupa el lugar de Sandoval. Vidrio con Alba, Catalán, que también es novedad en el frente izquierdo. Y así darle a usted la bienvenida a esta Liga BBVA Expansión MX, cuando toma la pelota a Juan Angulo. Me gusta el uniforme tradicional de este cuadro de la Jaiba Brava. Va observando quien le acompaña dentro del área. Viene el servicio, mal ejecutado Rubén Domínguez. Es el hombre que corta después. Viene este disparo. Cerca de larga distancia, se soltó la pierna derecha. Metió el centro, estaba bien atender a Zaga. Y después se va el remate de Calet, que tanto él como Miguel García le pegan muy bien. A medio camino recupera el capitán de esta escuadra. Una capitanía fuerte, Angulo. Se da la vuelta, se ha convertido en el eje de ataque. El disparo, por un lado el ensayo que ejerce el equipo de la Jaiba Brava sobre la puerta de Ramírez. Minuto 19, se mantiene cero por cero. El capitán Benjamín Muñoz estuvo en el once de la jornada anterior junto con el central Alberto Ríos. Tiene al Campa Ruiz, a Ramos, a Tec Panecatu, la corona. Cuidado, ataca, Tampico, la tiene la Jaiba, por arriba. Pensé que Ramírez había tocado la esférica. Creo que no va a tener una más clara de frente. Quedó el balón en la frontal y no conecta de buena forma el equipo de la Jaiba Brava con Tec Panecatl. Bueno, uno de los que llegó, te repito, Corona y José López. O sea, de la oncena titular, cinco llegaron recientemente a la plantilla. Aparece García de buena conexión, ya se quitó la mascarilla. Guzmán parece que la estorbaba. Qué buena pelota de calzadilla. Apertura por derecha, centro. Saca de puerta. El remate que intenta ser espectacular. Sacó el recurso García. Sin embargo, me parece que le viene un buen centro para intentar el remate de cabeza y quiso hacer un escorpión. Sí, un remate ahí extraño. Buena jugadora de calzadilla. Ese balón le quedó un poco atrás. Angulo dejando el balón para Ramos. Ramos la cuelga al centro. Anticipación por parte de García de lado a lado. Buen trabajo el dorsal número 27. Rebote que favorece a la defensa de larga distancia. Lo intenta Alberto Ríos. Hay un ligero desvío. Será saque de esquina. Otra vez, ¿no? La jaiva buscando el disparo. Le pegan bien. Intentan terminar las jugadas, pero... No son, ¿eh? Perico donde quieres ver. Es correcto. Se pone en circulación la pelota. Segunda parte de la jornada número 2 de la liga. BBVA Expansión MX. Venados ataca de izquierda a derecha en su pantalla. Servicio al remate. Contra remate tapado. Intervención de Ruiz. Y después en el contra remate aparece una gran intervención defensiva. Se queja Néstor Vidro de una falta dentro del área. Vamos a observar. Gana muy bien la pelota. Los dos zagueros centrales participan. Se queja de un jalón, ¿eh? Para mí, mira, tienen tomado, por supuesto. Por supuesto que tienen tomado. Con el toque que Khaled resiste. Trazo largo para Plaza por velocidad. Aquí viene Plaza. El recorte. Plaza, Plaza, Plaza. La Valencia rompe el saco. No compartió la pelota. Era para tocar el balón después del recorte. Cero por cero. Pero yo creo que también hay que darle mérito al Jorge que después de que se lo lleven en la marca, se recompone. Mira, aquí está. Ahí está. Y en lugar de que se ha tirado muy bien el defensor. Vidaña, Ramos. Extiende la pelota por el costado de la izquierda. Recorre una vez más al centro. ¡Buena pelota! El disparo y la buena barrida por parte de la defensa. Tenemos tiro de esquina. En una jugada un poco más futbolera. Al disparo de parte de Kevin Peñalosa. A pase de Muñoz. Cobraron en corto cuando tenían el área cargada. Antes no lo echaron al portero. No, para ahorita pueden apoyarse. Antes no le regresó el balón. Centro al área. Estaba Rivera. Estaba Peñalosa. Tiro al centro. A las manos del guardameta. Ni Ramos ni Saurel. Ni la pobre gente que hay. Está mirando el partido. Otro día será hoy, ¿no? Acabó. Cero por cero. La Jaiba Brava. Frente a Venados. La pitada. Ya no dejó de escuchar usted. La pitada.